Música ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que lo sepa el mundo que en Colombia está masacrando gente, la policía, el ESMAD, está reprimiendo al pueblo, que se está manifestando en contra de la reforma tributaria, en contra de un gobierno genocida, y el pueblo está pasando hambre y están simplemente tirándoles bombas, gases, balas, todo lo que se venga. Y ya estamos cansados, entonces, que lo sepa el mundo, es un S.O.S. para que, no sé, ayuda del exterior vaya a Colombia, ya estamos cansados, de verdad. Y esto, gracias a este personaje, dictador, expresidente de Colombia, montado por la mafia, presidente que montó la mafia a Colombia, y hace 20 años sigue y no deja en paz el pueblo. ¡Óyelo! Este es Álvaro Uribe. Uribe, Paraco, el pueblo está derraco. Uribe, Paraco, el pueblo está derraco. Hay 6.402 muertos por la política de seguridad de este tipo. Y tienen captado todo, la registraduría, la fiscalía, la contraloría, todos los poderes del Estado están bajo este tipo. Y no le hacen nada, y sigue impune, y quién sabe si seguirá impune. Y el movimiento por la vida se invita a todo. Necesitamos que las fuerzas públicas colombianas empiecen a trabajar en pro del pueblo y no atacarla. Porque ellos también son pueblo y también son Colombia. Es un todo, la gente que está derraco. ¡Resistencia! Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia!